Bueno, gracias a toda esta audiencia en Montería. Quiero saber si el sonido está bien, por favor. Bueno, yo no pude acompañarlos porque me coincidió el viaje con unas reuniones en Medellín. Estoy recorriendo todo el país, todo el tiempo, todos los días, porque lo que no puede ser una posibilidad es dejar perder a Colón. Bastante que costó recuperarla en el 2002 cuando teníamos 30 mil muertos al año, la cifra más alta en la historia de la violencia en Colón, cuando llegó el presidente Uribe y nos devolvió patria. Bueno, ¿qué errores hemos cometido, señor? El primer error es no contarle a los hijos, a los nietos, a los trabajadores, a la gente cercana, el sufrimiento que vivimos. Bueno, les estaba contando que el error que hemos cometido es no contarle a las siguientes generaciones y a las personas que están a nuestro alrededor la verdad de los hechos de nuestra historia. Cada bache que queda en una generación que no conoció su historia y su pasado es lo que hace posible que las ideas de izquierda y la falsedad progresista y los mitos y leyendas de los que destruyeron Colombia se conviertan en realidad. De construir lo que hemos vivido para imponernos falsas realidades como la historia de Uribe paramilitar, de yo despojadora, de que el centro democrático ha sido lo peor en la historia política de Colombia, que terminó calando en las mentes de jóvenes y de incautos, es lo que no se puede volver a permitir. Hace poco tiempo estuve con la mano derecha del presidente de Hungría y me dijo, senadora, nosotros queremos ser sus guías para lo que ustedes van a enfrentar porque vivimos 40 años de comunismo y queremos que ustedes sepan que no pueden dejar de pronunciar la verdad de lo que ustedes han vivido porque en ese momento es el momento de la memoria. La historia es la realidad de hechos vividos comprobables. La memoria es frágil, es lo que usa la izquierda. La izquierda llámese fascista porque el fascismo no es derecha. La izquierda llámese nazi. La izquierda llámese comunismo. Esas doctrinas colectivistas usan los mitos y las leyendas para poder deshacer los hechos de violencia propiciados por ellos, para convertirse en víctimas cuando han sido victimas. Ustedes vienen de una tierra próspera, de una tierra grata que vivió los fenómenos de violencia más horribles de la historia política de Colombia. Primero las invasiones de tierra, años 60 y años 80. En esas invasiones de tierras que eran realizadas por frentes populares del EPL, el ELN y las FARC fue donde se vulneró el derecho a la propiedad privada y a la vida. Ustedes fueron despojados de sus tierras. La mayoría de gente buena, no necesariamente tenía que ser un terrateniente, puede ser gente de 200 hectáreas, de 300 hectáreas. Les destrozaron la vida. Y esos invasores, movidos por frentes populares, fueron premiados por el Estado colombiano que siempre ha cedido, siempre ha premiado delincuente. Eso no es aceptable y no es dable que se siga haciendo ahora con la tal paz total, que no es otra cosa que una transacción y un premio a la impunidad. Esos invasores fueron premiados con títulos en pequeñas parcelas y les dieron un crédito de la caja agraria. Pues, ¿qué pasó? El 90% vendieron. Y esos que vendieron, hoy fueron motivados por la famosa ley de restitución de tierras a reclamar, en su mayoría falsos reclamantes, y a quitarle al campesino bueno que compró esa parcela su único medio de subsistencia, señor. Conozco casos terribles en distintos municipios de Córdoba. He ayudado a defenderlos, me ha tocado poner tutelas porque dejan al campesino en la miseria. Un montón de bandidos asesorados por ONGs de izquierda. Siete años sola, llevando una bandera, donde fui crucificada mil veces y tristemente el gobierno anterior no apoyó en absolutamente nada el poder reformar la ley de víctimas y restitución de tierras, que es una aplanadora, un despojo legalizado. Pero cuenten conmigo siempre, que la voluntad de combate sigue firme. Por algo, somos defensores del legado del presidente Uribe, que es el mejor presidente de los últimos cien años en Colombia. Córdoba tiene la mejor ganadería del país. El mundo necesita comida. Ustedes tienen pasturas naturales que hacen que su carne sea catalogada como orgánica y pueda tener sello de exportación y costar tres, cuatro, cinco veces en el mercado de los ricos, que es a donde hay que exportar. Convirtamos a Córdoba en toda esa agroindustria próspera, como lo fue el Brasil, 35 años, 36 años. Hoy Brasil es el único país que exporta más productos a China que los que le compran. Tenemos una potencia agroexportadora, ustedes lo tienen todo. Tienen la luz del sol más horas que otros. Tienen pastura natural con un ganado que hoy es preciado en el mundo. Vamos a convertirlo en una potencia agroalimentaria exportadora con vías terciarias que responda a las necesidades de esos ciudadanos por dos veces. Y para eso tenemos que elegir bien, señores. No más errores. No más errores que han traído corrupción y miseria. Vamos a escoger los mejores candidatos a la alcaldía y a la gobernación. Y vamos a procurar ganar en las ciudades más grandes o con candidato propio o en coalición para derrotar a la izquierda. Muchas gracias. Gracias.